Música Mi nombre es Rodrigo Silva, yo soy originalmente de Brasil, pero vivo en los Estados Unidos y allá soy dueño de salón y soy educador, dueño de la compañía Keral Therapy. Es una compañía joven, tenemos 7 años de empresa, pero somos muy agresivos. Estamos en más de 50 países en los últimos 7 años trabajando. Tenemos una compañía de gran prestigio con varios tipos de productos capilares. Música En Chile estamos ya a 3 años con la marca Keral Therapy en los prestigios salones de Sebastian Ferrer y también los salones de la franquicia de Salón de Palumbo. Pero a partir de hoy estamos haciendo algo diferente. Estamos abriendo el mercado de Keral Therapy para todos los salones a nivel nacional. Entonces a partir de hoy, a partir de ahora, ustedes todos los peluqueros de todo nivel nacional de Chile pueden adquirir la línea de Keral Therapy para su salón con todos los prestigios de todos los productos que tenemos. Música Música La línea de Keral Therapy es una línea profesional. Entonces solamente podemos adquirir los productos nosotros en las cadenas de salones y en los salones profesionales. No van a tener productos en supermercados, en farmacias, nada. Solamente en lugares profesionales. También tenemos una línea muy amplia de productos de manutención. Tenemos una línea de hidratación, una línea de peinado y acabado y una línea también de protección de color. Entonces lo bueno de la Keral Therapy es que podemos trabajar en todos los tipos de cabello. También tenemos sprays que podemos ayudar a tapar las canas del cabello con un efecto más no permanente, progresivo. Tenemos también queratinas express que duran de 30 a 45 días. También tenemos espuma, tenemos laca, tenemos aceite de argán, tenemos prederbrillo, tenemos herramientas, tenemos cepillos, planchas, tenemos dos capas. Todo para ayudar al peluquero con la línea de Keral Therapy y su salón. ¡Suscríbete al canal!